Fue la sesión del Consejo Municipal en donde el alcalde de la Comuna de Calama, Daniel Augusto Pérez, emplazó a la Comisión de Representantes de Codelco, Distrito Norte, quienes participaron en una exposición referente a las medidas para enfrentar el coronavirus que han adoptado en sus distintas operaciones, pidiendo la paralización total de sus faenas mineras por 14 días. Y les queremos pedir y solicitar que se paralicen las faenas y se reduzcan a su mínima presión las dotaciones de trabajadoras y trabajadores, para no seguir efectivamente poniendo en riesgo, no solo a los trabajadores, sino que a toda su familia y en definitiva evitar una situación peor. Se habla de una ley de mejoría, pero eso se está hablando a nivel central. Nosotros no tenemos ninguna ley de mejoría, al contrario. Nosotros estamos teniendo muchos problemas de contener incluso la cantidad de contagios con una situación de nuestra red de salud local al límite, que todos ya la saben. Entonces necesitamos además que estas acciones que ustedes nos han mencionado se traduzcan en más apoyo. Además, la máxima autoridad comunal también le solicitó la posibilidad de contratación de profesionales en el área de salud, ya que la red local está al límite y no basta con la construcción de nuevos centros hospitalarios, sino van de la mano con equipamientos y especialistas que puedan hacer uso de aquellos. Podemos colaborar con las instalaciones, me parece una buena alternativa. Sin embargo, estamos carentes de profesionales. Y no levantar profesionales de un lado para llevarlos a otro, sino que efectivamente ayudarnos mutuamente para poder paliar esta situación que es absolutamente crítica. Entonces, lo que nosotros pedimos, y creo hacer eco un poco de lo que han señalado los concejales hoy día, nosotros mantenemos nuestra posición de pedirle a la Gran Minería que paralice por 14 días, 14 o 15 días. Por su parte, Codelco, a través de Claudio Flores, gerente de Asuntos Comunitarios y Sustentabilidad del Distrito Norte, se refirió a la reunión, sosteniendo que es una forma proactiva y voluntaria solicitando esta reunión al Consejo para buscar alianzas colaborativas. Además, recibieron muchas opiniones, consultas y visiones de las cuales han tomado nota y, por supuesto, abordarán como espacio de mejora.